Capítulo 88 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Cómo sabiendo Cortés que Cristóbal de Oliz se había alzado con la armada y había hecho compañía con Diego Velázquez, gobernador de Cuba, envió contra él a un capitán que se decía Francisco de las Casas, y lo que sucedió luego diré. Es menester volver muy atrás de nuestra relación para que bien se entienda. Ya he dicho en el capítulo que de ello habla, cómo Cortés envió a Cristóbal de Oliz con una armada a lo de Honduras y se alzó. Como Cortés supo que Cristóbal de Oliz se había alzado con la armada con favor de Velázquez, gobernador de Cuba, estaba muy pensativo. Y como era ánimoso y no se dejaba mucho burlar en tales casos, y como ya había hecho relación de ella a su majestad, como dicho tengo, en la carta que le escribió, y que entendía de ir o enviar contra Cristóbal de Oliz a otros capitanes, y en aquella sazón había venido de Castilla a México un caballero que se decía Francisco de las Casas, persona de quien se podía fiar, y su deudo acordó de enviarle contra Cristóbal de Oliz con cinco navíos bien artillados y abastecidos y cien soldados, y entre ellos iban conquistadores de México, de los que Cortés había traído de la isla de Cuba en su compañía, que eran un Pedro Moreno Medrano, y un Juan Núñez de Mercado, y un Juan Velo, y otros que aquí no nombro, que se murieron en el camino por excusar prolijidad. Pues ya despachado Francisco de las Casas con poderes muy bastantes y mandamientos para prender a Cristóbal de Oliz, salió del puerto de la Veracruz con sus navíos bien abastecidos, muy veleros y con sus pendones en las armas reales, y con buen tiempo llegó a una veía que llamaron el Triunfo de la Cruz, donde Cristóbal de Oliz tenía su armada, y allí junto poblado una villa que se llamó Triunfo de la Cruz. Y de que Cristóbal de Oliz vio aquellos navíos hurtos en su puerto, puesto que Francisco de las Casas, así como llegó, mandó poner banderas de paz, no lo tuvo, por cierto, Cristóbal de Oliz. Antes mandó a percibir dos carabelas muy artilladas con muchos soldados, y le defendió el puerto para no dejarles saltar en tierra. Y desde que aquello vio el de las Casas, que era hombre animoso, mandó sacar y echar a la mar sus bateles, con muchos hombres bien apercibidos, y con unos tiros, halconetes y escopetas y ballestas. Y él con ellos, con pensamiento, que de una manera o de otra, tomar tierra. Y Cristóbal de Oliz, por defenderla, tuvieron en la mar buena pelea. Y de las Casas echó una de las dos carabelas del contrario a fondo, y mató cuatro soldados e hirieron otros. Y después que Cristóbal de Oliz vio que no tenía allí todos sus soldados, porque los había enviado pocos días, hacía en dos capitanías a entrar en un puerto que llaman de Pechín, a prender a otro capitán que estaba conquistando en aquella provincia, que se decía Gil González de Ávila, porque el río de Pechín caía en la gobernación del Golfo Dulce, y los estaba guardando por horas a sus gentes. Acordó Cristóbal de Oliz de demandar partido de paz a Francisco de las Casas, porque bien creído tenía Cristóbal de Oliz, que si tomaba tierra, que había de venir a las manos, y por no tener sus soldados juntos, demandó las paces. Y el de las Casas acordó de estarse aquella noche con sus navíos en la mar, apartado de tierra, al reparo o pairando, con intención de irse a otra bahía a desembarcar. Y también porque cuando andaban las diferencias y pelea de la mar, le dieron al de las Casas una carta secretamente, que serían en su ayuda a ciertos soldados de la parte de Cortés que estaban con Cristóbal de Oliz, y que no dejase de venir por tierra para prender a Cristóbal de Oliz. Pues estando con este acuerdo, fue la aventura tal de Cristóbal de Oliz y desdicha, del de las Casas, que hubo aquella noche un viento norte muy recio, y como extravesía en aquella costa, dio con los navíos de Francisco de las Casas, al través en tierra, de manera que se perdieron cuanto traía, y se ahogaron treinta soldados, y todos los demás fueron presos, y estuvieron sin comer dos días, y muy mojados del agua salada, porque en aquel tiempo llovía mucho, y tuvieron trabajo y frío. Y Cristóbal de Oliz, muy gozoso y triunfante por tener preso a Francisco de las Casas, y los demás soldados que prendió, les hizo luego jurar que siempre serían en su ayuda, y serían contra Cortés, si viniese a aquella tierra en persona. Y después que hubieron jurado, lo soltó de las prisiones. Solamente tuvo preso a Francisco de las Casas. Y de allí a pocos días, vinieron sus capitanes, que había enviado a prender a Gil González de Ávila, que, según pareció, Gil González había venido por gobernador y capital del Golfo Dulce, y había poblado una villa que le nombraron San Gil de Buenavista, que estaba obra de una legua del puerto, que ahora llaman Golfo Dulce. Porque el río de Pechín, en aquel tiempo, era poblado de buenos pueblos, y Gil González no tenía consigo, sino muy pocos soldados, porque habían adolecido todos los demás, y dejaba poblado con otros soldados la misma villa de Buenavista. Y como Cristóbal de Oliz tuvo noticia, de ello les envió a prender, y sobre no dejarse prender, le mataron ocho españoles, de los de Gil González de Ávila, y a un sobrino que se decía Gil de Ávila. Y como Cristóbal de Oliz se vio con dos prisioneros que eran capitanes, estaba muy alegre y contento, y como tenía fama de esforzado, y ciertamente lo era por su persona, para que se supiesen todas las islas, lo escribió a la isla de Cuba su amigo Diego Velázquez, y luego se fue desde el triunfo de la cruz, la tierra adentro, a un buen pueblo, que en aquel tiempo estaba muy poblado, y había otros muchos pueblos en aquella comarca. El cual pueblo se dice enaco, que ahora está destruido, él y todos los demás. Y esto digo, porque yo lo vi, y me hallé en ello, y en San Gil de Buenavista, y en el río de Pechín, y en el río de Bahama, y lo he andado en el tiempo que fui con Cortés, según más largamente lo diré, cuando venga a su tiempo y lugar. Volvamos a nuestra relación, que ya Cristóbal de Oliz estaba de asiento en Naco con sus prisioneros, y gran copia de soldados, desde allí enviaba a hacer entradas a otras partes, y envió por capitán a un Briones, otras veces por mi memorado, el cual Briones fue uno de los primeros consejeros para que se alzase Cristóbal de Oliz, y de suyo era bollicioso, y aún tenía cortadas las asesas, y de las sillas bajas de las orejas, y decía el mismo Briones que estando en una fortaleza, siendo soldado, se las habían cortado porque no se quería dar él ni otros capitanes, el cual Briones ahorcaron después en Guatemala por revolvedor y amotinador de ejércitos. Volvamos a nuestra relación, pues yendo por capitán, aquel Briones con gran copia de soldados, tuvo ese fama en el Real de Cristóbal de Oliz que se había alzado Briones con todos los soldados que llevaban su compañía, y se iba a la Nueva España, y salió verdad. Y viendo esto, Francisco de las Casas y Gil González de Ávila, que estaban presos, y hallaron tiempo oportuno para matar a Cristóbal de Oliz, y como andaban sueltos, sin prisiones, por no tenerles en nada, porque se tenía por muy valiente Cristóbal de Oliz, muy secretamente se concertaron con los soldados y amigos de Cortés, que en diciendo, aquí del rey, Cortés en su real nombre, contra este tirano, le diesen de cuchilladas. Pues hecho este concierto, Francisco de las Casas, burlando y riendo, le decía a Cristóbal de Oliz, señor capitán, soltadme, iré a la Nueva España a hablar con Cortés, y darle razón de mi desbarate, y yo seré tercero para que vuestra merced quede con esta gobernación. Y mire que es su hechura, y pues mi prisión no hace su caso, antes le estorbo en las conquistas. Y Cristóbal de Oliz respondió que él estaba bien así, y que se holgaba a tener a un tambarón en su compañía, y que de aquello vio Francisco de las Casas, le dijo, pues mire bien por su persona, que un día u otro tengo de procurar de matarle. Y esto se lo decía medio burlando y riendo. Y Cristóbal de Oliz no se le dio nada por lo que decía, y teníanlo como cosa de burla. Y como el concierto que he dicho estaba hecho con los amigos de Cortés, estando cenando a una mesa y habiendo alzado los manteles, y se habían ido a cenar los maestrales y pages, y estaban delante Juan Núñez, de Mercado, y otros soldados de la parte de Cortés, que se había en el concierto, y Francisco de las Casas y Gil González de Ávila, cada uno tenía escondido un cuchillo de escribanía, muy agudo, como navajas, porque a ningunas armas se las dejaban traer. Y estando platicando con Cristóbal de Oliz de las conquistas de México y Ventura de Cortés, y muy descuidado Cristóbal de Oliz de lo que le avino, Francisco de las Casas le echó mano de las barbas y le dio por la garganta con el cuchillo que le traía hecho como una navaja para el efecto. Y juntamente con Gil González de Ávila y los soldados de Cortés, de presto le dieron tantas heridas que no se pudo valer. Y como era muy recibe en brudo y de muchas fuerzas, se escabulló dando voces, aquí los míos, mas como todos estaban cenando o su ventura fue tal que no acudieron tan presto, se fue yendo a esconder entre unos matorrales, creyendo que los suyos le ayudarían. Y puesto que vinieron de presto muchos a ayudarle, Francisco de las Casas daba voces y apellidando, aquí del rey y de Cortés contra este tirano que ya no es tiempo de más sufrir sus tiranías. Pues como oyeron el nombre de su majestad y de Cortés, todos los que venían a favorecer la parte de Cristóbal de Oliz no osaron defenderle. Antes luego los mandó prender el de las Casas y después de hecho esto se pregonó que cualquier persona que supiese de Cristóbal de Oliz y no descubriese muriese por ello. Y luego se supo dónde estaba y le prendieron y se hizo proceso contra él y por sentencia que entrambos dos capitanes dieron le degollaron en la plaza de Naco y así murió por haberse alzado por malos consejeros y con ser hombre muy esforzado y sin mirar qué cortés le había hecho su maestre de campo y dado muy buenos indios. y desde que Francisco de las Casas y Gil González de Ávila se vieron libres y su enemigo muerto juntaron sus soldados y entre ambos dos fueron capitanes muy conformes y el de las Casas pobló a Trujillo y pusole aquel nombre porque era natural de Trujillo de Extremadura. Y Gil González envió mensajeros a San Gil de Buenavista que dejaba poblada a hacer saber lo que había pasado y a mandar a un suteniente que se decía Armenta que se estuviesen poblados como los había dejado y no hiciese alguna novedad porque iba la Nueva España a demandar socorro y ayuda de soldados a Cortés y que presto volvería. Pues ya todo esto que he dicho concertado acordaron entre ambos capitanes de venirse a México a hacer saber a Cortés todo lo ocaecido. Fin del capítulo 88. ¡Gracias!